En las provincias andinas de Bolívar, Cotopaxi, Inbabura y Pichincha en Ecuador, la agricultura despliega un importante papel económico y social. Aporta en promedio el 26% del empleo y representa el 20.7% de los ingresos de la población. La agricultura en el área de influencia ocupa el 38% de la tierra total y se basa en cultivos de subsistencia y ganadería extensiva. Además, es un sitio importante para cultivos de exportación. No obstante, estos paisajes agrícolas productivos enfrentan graves amenazas debido a la deforestación, degradación de la tierra y pérdida de servicios ecosistémicos. El Proyecto Paisajes Andinos implementado por la FAO y financiado por la Unión Europea se enfoca en el manejo sostenible de la tierra, mejorando la planificación y capacidades institucionales, promoviendo la sostenibilidad ambiental y apoyando a las cadenas de valor agrícolas. Con estas acciones, se busca mejorar la calidad de vida de la población rural, conservar los ecosistemas y fomentar la resiliencia frente al cambio climático. El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer medios de vida sostenibles y proteger los servicios ecosistémicos en el territorio de alcance, mediante la gestión en fortalecimiento de políticas y gobiernos locales para el manejo sostenible de la tierra, implementación de mecanismos de conservación y restauración y mejora de productividad en cadenas de valor sostenibles a través de servicios de extensión, mercado y financiamiento. Además, el Proyecto contribuye con asistencia técnica, insumos y fortalecimiento de servicios rurales, promoviendo cadenas de valor sensibles al género y comercio local. El enfoque integral mejora los medios de vida locales y la salud de la población, impulsando la recuperación sostenible pospandemia en estas zonas. Durante sus tres años de implementación, el Proyecto Paisajes Andinos ha consolidado su operación con 82 asociaciones y comunidades en las estribaciones occidentales de las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha. Hasta la fecha, más de 2,600 familias han sido beneficiadas y el 50% de ellas son lideradas por mujeres. El proyecto ha gestionado el mejoramiento integral de seis cadenas de valor, 14 emprendimientos asociativos y 17 encadenamientos productivos, fortaleciendo los procesos y la gestión de espacios de comercialización. Como resultado del fomento del manejo sostenible de la tierra, se han logrado 7,436 hectáreas con prácticas de producción sostenible, 1,452 hectáreas en restauración y 59,159 hectáreas en conservación. Además, el proyecto contribuyó a la construcción de importantes políticas públicas, como la Ley de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Páramos, para preservar la provisión de servicios ecosistémicos en las provincias de incidencia y el país. En resumen, el Proyecto Paisajes Andinos, durante los tres años que lleva de implementación, ha impulsado acciones para una gestión sostenible del territorio y un desarrollo económico equitativo para las comunidades locales, generando resultados positivos en capacidades, conservación de ecosistemas, acceso a finanzas verdes e inclusivas y mejora de las cadenas de valor.